En mayo iniciará la licitación de obras en el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado para la reconstrucción de escuelas de nivel básico y con esto poder atender la demanda del siguiente ciclo escolar. Yo no ya un primer paquete de lo que será atendido con el Fondo de Aplicaciones Múltiples de nivel básico. Esto implica alrededor de 52 acciones, que es lo que lo acuerdo a la demanda que tiene la Secretaría. Vamos a atender para concluirlo y entregarlo antes que inicie el siguiente ciclo escolar. El primer paquete de obras es del orden de los 40 millones de pesos. El primer paquete del Fondo de Aplicaciones Múltiples que tiene que ver solo con el nivel básico, estamos hablando de alrededor de 40 millones de pesos, que pueden variar en cuanto a disminuir, en cuanto a mejorarse, pero de arranque inicial estamos en este rango más o menos y es la instrucción y la información que nos ha proporcionado el secretario en este sentido. Con estas 52 acciones se atenderá la demanda que tiene la Secretaría de Educación en materia de infraestructura educativa, pero aún falta hacer una evaluación de la infraestructura existente para verificar las condiciones en que se encuentran. Con información de Claudia Martín, Notivisión.